A fin de que la sesión que iba a haber el miércoles, la sesión especial para retratar el Fondo del Soja, se baje, dado que el Gobierno Nacional accedió a nuestro pedido de que estos cuatro meses que iban a quedar sin que las provincias y los municipios cobren el Fondo Solidario del Soja, se pague. Es una suma de más o menos 4.125 millones para todo el país, de los cuales 140 millones le corresponden a Misiones. Va a ser pagado en cuatro cuotas iguales, de las cuales el 50% va a ir destinado a las provincias y el 50% va a ir destinado a los municipios. De esta manera es un recurso más que van a recibir los municipios, es un recurso más que van a recibir las provincias. Y también lo importante es que se mantiene esto, dado que el año que viene, vía presupuesto, se va a compensar con las retenciones que se hacen al agro. Así que creemos que este ambiente de diálogo y discusión permitió llegar a esto y obvio que la sesión no tiene razón de ser, por lo tanto no vamos a concurrir a la misma. Diputados, bueno, lo he visto a usted como jefe de bloque, lo he visto al presidente de la Cámara de Diputados, todos preocupados, pero finalmente también dentro del interbloque Argentina Federal hay un consenso con respecto a este tema, ¿no? Sí, sí, lo vemos ahora a las 18, nos vamos a juntar para tratar de definir los pasos a seguir, pero bueno, ya es un hecho que la sesión cae. Así que, y bueno, la negociación que todos los diputados, porque participaban los diputados de Tucumán, de Salta, en fin, todos los diputados que estamos en el interbloque federal, llevamos los dos cantantes y bueno, el gobierno accedió y ya está el decreto, no sé si no estará firmado hasta ahora ya, donde el presidente va a acceder a que estos cuatro meses sean pagados con recursos nacionales, ¿no? Eso hay que superar ya, son cuatro meses y después, el año que viene, la compensación llega con una discusión del presupuesto que ya está en la Cámara. Es lo que estamos empezando a discutir ahora, cuando entre el presupuesto a la Cámara, si bien ya lo hicieron formalmente y entró, va a ir a comisión, se va a discutir para ver cuándo se aprueba y van a estar las compensaciones, que tienen que ver más bien con una compensación de la, digamos, de las retenciones que se hace a las exportaciones y esas retenciones van a ir directamente a la coparticipación, tanto provincial como municipal, de manera tal que puedan tener los intendentes y los gobernadores un poco más de recursos y que no le menguen los recursos. En el presupuesto hay una suma de casi 54 mil millones de pesos que van a ir desde partidas nacionales a la provincia, en el caso de Misiones, lo cual hace más o menos un 29,2% más de relación al año pasado. Así que, bueno, todavía estamos a tiempo de discutir algunas cosas más y ver cómo nosotros nos ubicamos en este tema, digamos, de defender los intereses de las provincias sin dejar de trabajar en la gobernabilidad y sin dejar de dar una herramienta que es necesaria para todo gobernante, que es un presupuesto. No más en estos tiempos donde la cuestión económica está tan compleja y tan difícil y el país está en una crisis, es importante la gobernabilidad de manera tal de poder que todos los gobernadores y los intendentes puedan seguir llevando adelante el mandato que les dio la gente. Si bien es cierto entonces de que este presupuesto se ha ajustado, Misiones tuvo una pequeña compensación con respecto al año pasado ¿Y en qué sectores más o menos se puede reflejar esto? ¿En lo social, en la seguridad? Fundamentalmente en sectores sociales. La obra pública no va a ser la obra pública que tuvimos el año pasado, pero sí en los sectores sociales, que es lo que pedimos. No se van a tocar las jubilaciones, no se va a tocar el FONIT. El tema del FONIT, la discusión va a ser que no se congele, digamos, pero por lo menos no se toca el FONIT y eso es una buena noticia para nuestros maestros. No se van a tocar las jubilaciones porque había un rumor de que se iban a tocar las jubilaciones que fueron por moratoria, así que no se tocan, por lo menos aparece ahí. En Misiones aumentó la partida en este sentido. Y una serie de cuestiones que tienen que ver, sí, los gastos nacionales están afectados. Y lo que hay que decir es que sí, que la Nación nos ha sacado los subsidios al transporte y nos ha sacado los subsidios a la tarifa social. Ese es un tema que tendremos que discutir todavía, a ver cómo la provincia avanza en este sentido. Usted dijo tarifa de transporte, subsidio, y el subsidio a tarifa social de eléctrica. A la tarifa social de eléctrica. ¿Se sacó finalmente? Sí, sí, sacó finalmente. Así que había unas ida y venidas, que sí, que no, que sí, que no. Pero bueno, la última información que tengo, la última información que tengo es que el gobierno nacional ha hecho una quita en los subsidios de transporte y en los subsidios de la tarifa social. Bueno, ¿qué podemos transmitir al pueblo misionero trabajador que viene a este presupuesto? Yo sé que es temprano todavía porque recién están analizando el proyecto, pero básicamente las esperanzas de un buen presupuesto, un buen programa a nivel nacional repercute mucho en los misioneros. Usted ya lo dijo, el tema obra no tantas como otras veces, pero ¿cómo pueden mejorar los misioneros, digamos, a través del cambio quizás con Paraguay, esta suba del dólar? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, esto es un presupuesto complejo, es un presupuesto de crisis. La verdad que a veces uno tiene la duda si es un presupuesto o es una página de llanto, porque son todos índices negativos. Vamos a decrecer en casi un 5%, va a haber una disminución de la inversión en menos un 9%, va a haber un dólar que no me convence mucho el dólar del presupuesto, porque tenemos un dólar de 40,1%, pareciera ser que va a bajar el dólar, cosa difícil en este momento. Vamos a tener una inflación que va a estar alrededor del 30% promedio, con una proyección interanual del 23%. Vamos a tener muchos indicadores macroeconómicos negativos, como la inversión y lo que decía. Y sí, el dato positivo es que aparentemente va a haber un 20% más de exportaciones, eso compensará las balanzas comerciales y de pago y eso puede ayudar a la macroeconomía. Pero en el bolsillo de Doña Rosa poco impacta esto, impacta al final y a la larga. Y hoy un dólar de 40 hace que Doña Rosa sea la mitad más pobre que hace un año atrás. Entonces esto sí que es un tema complejo y nos preocupa mucho y trataremos de ver cuáles son los mecanismos de compensación para que la gente sufra menos esta situación. Pero no es un presupuesto para aplaudir, es un presupuesto para criticar y para ver dónde las provincias pueden compensar, dónde los municipios pueden compensar estas cosas que hacen al día a día la gestión.